Que no me toque los sueños, que es lo poco que me queda La libertad de mis versos, dormir bajo la estrella Acordes pintando el cielo, letras de olor a canela Que saben a los te quiero, que nacen solo por ellas Tú déjame ser libre, no me corte la ala de los sentimientos Y deja que me arrastre a donde quiera el viento Donde alcance mi voz Tú déjame ser libre, que yo no sé vivir tan solo de recuerdo Yo doy forma a mi día cacho de momento, mi trozo de corazón Que no me toque los sueños, que es lo poco que me queda Pasan las noches de invierno, calentito ya es tu vera Notas que avivan el fuego y van sabiendo a primavera Tragos pa' los que se fueron y otros pa' los que nos quedan Tú déjame ser libre, no me corte la ala de los sentimientos Y deja que me arrastre a donde quiera el viento Donde alcance mi voz Tú déjame ser libre, que yo no sé vivir tan solo de recuerdo Yo doy forma a mi día cacho de momento, mi trozo de corazón Tú déjame ser libre, que yo no sé vivir tan solo de recuerdo Tú déjame ser libre como el ar Tú déjame ser libre, que yo no sé vivir tan solo de recuerdo Tú déjame ser libre como el ar Tú déjame ser libre como el ar Tú déjame ser libre, que yo no sé vivir tan solo de recuerdo Tú déjame ser libre, no me corte la ala de los sentimientos Y deja que me arrastre a donde quiera el viento Donde alcance mi voz Tú déjame ser libre, que yo no sé vivir tan solo de recuerdo Yo doy forma a mi día cacho de momento, mi trozo de corazón Yo doy forma a mi día cacho de momento, mi trozo de corazón Yo doy forma a mi día cacho de momento, mi trozo de corazón